Música Quede bueno por aquí,ña Mercedes Bien, mi niño ¿Cómo está? Aquí le traigo medicina y venda Ay, con la falta que hace, mi niño ¿Pasa pa' acá? Palmiche, ¿qué rayo te pasa, compay? Estecito, Palmiche Es tu amiguito, perrito Vaya, Palmiche Come que nos vamos ¡Alabado sea Dios! ¡Mira pa' eso! Coronel Estamos rodeados Rápido Todo el mundo pa' la cueva Arriba Arriba, que están cogidos ¡Rápido! Traigan el cañón Que lo vamos a hacer puré de fufú de plata ¡Gosú! Ahora sí los hemos despachurrado Ahí no quedó nadie ¿Qué? Avistaré al capitán generado en persona ¿Eres tú, Palmiche? Palmiche Trae ayuda, compay Tenemos heridos y no hay salida Apúrate ¡Cuidado! El Palmiche Arriba, que no escape Vamos a tasajearlo ¡Ahí está! ¡Tírenle! ¡Mátenlo! Está por aquí ¡Chau! ¡Miradlo! Usted es por allá Y nosotros por aquí ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Lo tengo, jefe! ¡Lo tengo! ¡Jefe! ¡Jefe, socorro! ¡Jefe! Quédate quieto Que te lo voy a quitar de un cero ¡Cuidado, castigo! ¡Oye, cuidao! ¡Jefe, espérate! ¡Vártelo, jabón! Silencio, cortico A ver por dónde sale ¡Chau, cariño! ¡Ahí está! ¡Vámo a... ¡Serás cretino, chico! ¡No tiene escape! ¡Oye, media! ¡No voy a tomar! ¡No seas egoísta, compadre! ¡No! ¡Cabe a ser más malo el aguardiente este! ¡Dale, cortico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te moriste, Jamelgo! ¡No! ¡No! ¡Contigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Qué va! ¡Eso está lleno de pancho, cántida! ¡Ah! Por ahí mismo es que hay que meter la dinamita ¿Pero cómo lo hacemos? ¡Pum! ¡Ya la tengo, chico! ¡Heroicos! ¡Y valerosos! ¡Soldados! ¡Del quinto batallón de cazadores! ¡Hoy! ¡Nos reunimos en las ruinas de esta cueva! ¡Para revelar! ¡Un grandioso... ¡Dejaos de cachondeo, graciosos! ¡Hay que levantar más el tiro! ¡Y bastante grande monumento! ¡Que representa la victoria de nuestra... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Un poco más a la derecha! ¡Que representa a uno de los personajes! ¡Y hecho por el ilustre y fundo honoroso... ¡Ahora sí! ¡Suerte, perrito lindo! ¡Al polso ragui! ¡Nieto del ilustre! ¡El brillo sin igual! ¡De nuestras! ¡Invencibles! ¡Viva, viva! ¡Ahora! ¡Viva Cuba! ¡Sí, señor! ¡Viva Cuba Libre! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Gracias!